Cada vez son más los peregrinos que regresan a la plaza de San Pedro los domingos para escuchar la enseñanza del Papa Francisco a mediodía, al momento de la oración Mariana del Ángelus. Este 20 de junio el Evangelio de la Liturgia habló sobre la escena en que los apóstoles, en medio del mar de Galilea, enfrentan una tormenta sobre la barca, y aunque Jesús estaba con ellos, Él dormía, mientras los demás estaban angustiados. Es una experiencia que también los creyentes hacemos muchas veces, sentir que Dios no se preocupa de nuestras aflicciones más grandes, por ejemplo, ante una enfermedad o la falta de trabajo. Sin embargo, el Santo Padre invitó a una reflexión más profunda y a dar un salto en la confianza, porque ese sueño de Jesús no es indiferencia, sino un desafío para la fe de cada persona. Su sueño nos provoca el despertarnos, porque para ser discípulos de Jesús no basta creer que Dios está, que existe, sino que es necesario involucrarse con Él. Es necesario también alzar la voz con Él. Escuchen esto, es necesario gritarle a Él. La oración muchas veces es un grito, Señor, sálvame. Y un modo concreto de involucrarse, como explicó el Papa, es hacerse cargo de los que más sufren en estos momentos de la historia, como aquellos hombres y mujeres que huyen de sus países y buscan una nueva vida en otras tierras, son los refugiados por quienes Francisco oró en el Día Internacional que alerta sobre este drama humanitario. Un llamado no solo a orar por ellos, sino también a contribuir como sociedad a encontrar soluciones de mayor justicia para todos los hijos de Dios.